Hola videos y viciadas, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Bi y estamos aquí en Kirby Star Allies en la fortaleza sombría Han Bastion, justo donde lo habíamos dejado, ya sabéis que veníamos del planeta Pop, vale, aquí tenemos a nuestro amigo Kirby's Y el primer escenario era la ruta custodiada, así que vamos allá a la ruta custodiada, espero que os guste mucho, mucho, mucho este video Ya sabéis, si os gusta le podéis dar un like y like enorme para apoyarlo Y vámonos con Kirby's, pirpiripipi, sube sobre personajes TPU y maneja los, oh yeah Kirby's Y a ver que nos encontramos hoy, en el video de hoy, que la verdad es que puede ser muy tenso, puede ser muy tensito Oh, no, me acabo de cargar a mi compis, que a lo mejor lo necesitaba, no quiere ser mi amigo, no quiere ser mi amigo, no quiere ser mi amigo Oh, huye, huye Kirby's, huye Kirby's Bien, 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 bueno al menos, no, no hemos reventado eso, mira la arañita Oh yeah, vente conmigo, oh, 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 oh A ver si puedo dispararle algo aquí No tiene espacio para hacerlo, ahora sí que tiene espacio Bien, perfecto, 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 pues venga arañita, ¿y ese podemos cogerlo? No, no podemos cogerlo Oh yeah, que buena esa Wow, y ahora que tiro, ahora soy eléctrico, electric power Madre mía, que buena esa, como mola, va con la gorrita, Kirby's, Kirby's, el Kirby's to loco Vale, vale, oh, eh, se teletransporta What? Se teletransporta el maldito Kirby's Vamos, 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 Jim, tenemos a Como y a Jim Y madre mía Teletransportate Kirby's ¿Cómo se teletransporta? Ya no sé ni cómo lo hace el Kirby's Venga, vámonos, vigila, 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 que ahí nos pueden dar papel, eh Vamos a utilizar nuestro poder eléctrico, eléctrico Madre mía, el Kirby's Vale, por ahí no hay nada, así que tendremos que entrar por aquí, por esta puertecita Cuculenta y graciosa, y para toda la familia Y vigila, porque Kirby's está muy puesto Madre mía, el teletransporte de Kirby's El teletransporte de Kirby's ¡Bien! Ya tenemos cuatro friends Bueno, tres friends y nosotros Y nuestra esencia La esencia, Kirby's ¡Dales ahí pa'l pelo, Kirby's! Vale, ¿por ahí no hay nada? No Tenemos que subir por aquí Y a ver qué nos encontramos, porque puede ser La muerte pelada, eh ¡La muerte pelada! A ver, aquí pulsaremos este cosita Esta cosita suculenta, graciosa Y divertida Y venga, vamos a darle pa'l pelo A ver, ¿puedo hacer algo? ¡Madre mía! Le han dado la arañita Y se ha quedado en plan ahí ¡Oh! ¡Me hacen daño! ¡Me hacen daño! Vale, ahí como podemos pasar ¿Habrá algún interruptor? Vale, ahí tenemos que darle corriente, ¿no? Perfecto, pues vamos a darle corriente ¡Vamos! ¡Vamos para aquí abajo! ¡Perfecto! Ahí tenemos las dos piecitas de puzzle No sé si en este había una pieza de puzzle gigantesca Nos podría venir bien Igualmente la dificultad de este juego es bastante sencilla Es decir, no es muy difícil el juego Porque como tienes tus amigos que te lo hacen casi todo La verdad es que está bien, 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 bien A mí me gusta, hay que sea facilito Que no me la lien tampoco mucho Porque si no luego me la lían Y me la acaban liando bastante ¡Muere! ¡Muerte y destrucción! Venga, continuamos aquí por este mapita Super Chachispirulis, Juan Pelotillas Y a ver si encontramos la pieza secreta Ultra mega secreta del puzzle Porque queremos completarlo todo A ver, ¿puedo hacerme amigo de él? ¡Oh, yeah! Vale, vamos a cogerlo Aunque no sé si necesitábamos hacer eso Pero bueno, da igual ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Cómo destrozamos el escenario! ¡Madre dios! ¡Cómo revienta Kirby's! ¡Micro! ¡Kirby, micro! ¡Micro Kirby's! ¡Oh! Y subimos Vale, a ver Que no nos hayamos dejado nada por aquí Es que me gusta investigarlo todo Por si acaso Kirby's Se ha dejado algo oculto ¿Sabes? Como Kirby's puede volar Es un fucking pro del vuelo Y lo hace todo Porque Kirby's es el más mejor de la galaxia ¡Madre mía! ¡Coro letal de Kirby's! Mira, aquí tenemos la pedazo de pieza Vale, era bastante difícil que la hubiéramos perdido La verdad Dales vidita a tus compis Kirby's Que eres muy bueno tú Y le das toda la vida ¡Mira, mira, mira cómo subimos! Vale, a ver No Vamos No la líes Kirby's No la líes Míralos cómo se dan amor Y mira una piececita de puzzle aquí Oculta, secreta Menos mal que estábamos Con el ojo ahí Preparados Para no dejarnos nada Chicos Y nada Espero que os esté gustando mucho mucho El vídeo de Kirby's La verdad es que los vídeos de Kirby's Son muy rapiditos Muy facilitos Muy divertidos Sobre todo Y nada Si os está gustando Le podéis dar un like Likey, 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 likey ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Soy Magic! ¡Again! De Magic Madre mía, madre mía Lo siento arañita Es que ya tengo una Entonces ya no me interesas tener otra ¿Y qué tenemos aquí? ¡Ah, no hay jefe! ¡Oh! ¿Será jefe final esto? ¿Jefe final del nivel? Cosas que pasan ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Madre mía! La putrefacción Ha llegado aquí también A esta galaxia ¡Buena a este mundo! Madre mía Lo juego de Sauron ¡Oh! Los hermanos Puchis No son los hermanos Puchis Me he inventado el nombre ¡Ponycon! Duo de defensores Ponycon Vale, pues hay que darles Para el pelo, ¿eh? Y tenemos que hacer power Ahí, power A tope de power Perfecto Vamos a darle Ahí está Vamos, que viene ¡Oh! Me gusta porque son como si fuera El Kirby súper antiguo Así con los Con los nivelitos a saco Lo bueno que tiene El Kirby eléctrico Es que da bastante Para el pelo Desde bastante lejos, ¿eh? O sea, eso me gusta ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡Les han reventado el Pokken! ¡Les han reventado el Pokken A mis compis! ¡Vamos, vamos! ¡Matadlos! 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 ¡Morrid! ¡Morrid! Madre mía Jim está que va a morir Entre terribles sufrimientos, ¿eh? Madre mía Menos mal que mis compis ¡Oh! ¿Dónde está? ¡No! ¡No, no, no! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡No! ¡Jim! ¡Ayudad a Jim! ¡Revive a Jim! ¡Malditos! ¡Villanos! ¡Habéis matado a todos mis compañeros! Bueno, no, en verdad No hemos matado a todos Los nuestros compañeros Pero, ¿y esto qué es? Madre mía Madre mía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí viene Pues vas a morir ahora ya ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No me deja! Ahora cuando venga por el otro lado Ahí estamos ¡Ahí está! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto entre terribles sufrimientos! El dúo con... Con... Con estos raros O como se digan A ver, ¿podemos conseguir a uno de ellos? ¡Oh! ¡Y vienen los dos! ¡Oh, my God! Ah, pero se ponen así simplemente No vienen con nosotros, ¿no? Se ponen felices de estar con nosotros Y abren el ojo de Sauron ¡Oh! ¿Qué habrá ahí arriba? ¡Hmmm! Nadie lo sabe Así que venga Vamos allá ¡Se curan! ¡Ay, mira qué estampa más bonita! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Ay! ¡Bien ese baile! ¡Súper molón de Kirby! ¡Cómo mola! Y vamos a hacer el super salto Venga, chicos Que el super salto ya sabéis Que me gusta mucho Pero lo hago fatal, en verdad Y a ver si conseguimos las piezas de puzles Super pros, madre mía, para conseguir este Este puzle va a costar la vida La vida, la vida ¡Hi! ¿No hacemos supersalto? ¿Qué cosa más suculenta? Vale, muro oriental, pues ese va a ser Nuestro próximo nivel, así que Todo conseguido en este, así que Podemos proceder a irnos En nuestra superestrella, aquí Al muro oriental Así que vamos allá chicos Dejad un likey likey si os está gustando la serie De Kirby's, ya sabéis que me lo Paso muy bien jugando con vosotros y que vosotros Me veáis, la verdad es que estoy muy contento Vale, ¡Buah! Kirby's Kirby's, ¿cómo hace eso? ¿Cómo se Teletransporta Kirby's? La verdad es que es un Es una incógnita, eh Madre mía, y esto, pero esto tiene pinta aquí como de De ya vos Desde un principio, ¿sabes? Se abre como todo mucho, madre mía ¡Qué miedo me da todo esto! ¡Qué miedo me da todo esto! La verdad es que es bastante Sombrío, vale, aquí empieza todo ¡Eh! ¿Pero esto qué es? ¡Perfecto! ¡Hombre, ya! Mira, la arañita, nuestra arañita ¿Cómo? Se ha comido A todos Di que sí Perfecto Y ahí tenemos a ¡Clavijo! ¡Chochisquis! ¡Clavijo! ¡Chochisquis! Venga, a ver, ¿con quién te vamos a meter? Con Waddle Dee, venga Perfecto Y por ahí no había nada Que no la vayamos a liar ¿Qué es eso? ¿Por aquí no podemos ir? No Perfecto Madre mía, ¿y eso qué es? Madre mía Ha durado muy poquito, ¿eh? Ah, y eso no lo había encendido antes para conseguir Piripipipi No hemos conseguido piripipipi Antes, eh, ninguna, eh Mira, mira, mira Cómo le ha activado el clavijo ¡Perfecto! Piezas de puzzle para el body Gracias, clavijo, por activarlo Creo que ha sido clavijo Si no, eh Ha sido Jim Con el yoyo eléctrico Pero bueno, no sé La verdad es que no sé quién ha sido Pero gracias, chicos Sois unos aliados y unos friends Super guays Sois super guays Sois los más guays Venga, muere Cogedlo todo Piripipipi Tenemos 45 vidas, eh Ojo al dato Ojo al dato Vale, a ver, a ver, a ver Vuela, Kirby Mira, por aquí hay otro para activar Perfecto Y así conseguimos Estrellitas para piripipipi Vale, no me dejo nada, ¿no? Que no sea que me deje cosas Porque ya sabéis que los Kirby Estos luego no puedes volver para atrás Es un poco What the fuck Vale Vamos a cambiar Y vamos a poner Eh Jim Ah, pues no lo sé Bueno, clavijo ya es eléctrico Así que podemos utilizarlo ¡Oh! Claro, ahí estamos Mantenemos esto Vale, vigilad los pinchos Uy, mis compis Quizá debería haber esperado ¿No? Debería haber esperado A mis compis Soy un poco malo, eh Con mis aliados Perfecto Y por aquí ¿Qué hay? Madre mía Mira, 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 mira Vamos a activarlo de nuevo ¡Qué buena es a Kirby! Controlo el poder A tope Venga, comeros los macarons Estos que os van a poner A tope de power A tope de power Con Kirby's Venga Desmontadlo todo Y por aquí no hay nada más Venga Siguiente sala, chicos Esto está Más tenso Que pelo que yo Cuando juega A one to switch Yo solo digo eso Madre mía Kirby's Destructor, eh Kirby's es un destructor Nator Vale, habrá que bajar En el momento adecuado Vale, por aquí arriba No creo que haya nada, ¿no? Yo que sé ¿Sabes? Esos Kirby's Que luego tienen cosas secretas Vamos a ir activando Todas estas cositas Perfecto Para tener No, Kirby's Uh, he perdido el poder Del rayo Pues te cojo a ti Oh, shit No tengo ninguno Madre mía Me voy a tener que comer A algún aliado Mira, 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 mira Madre mía Corre, coge, coge Toma ahí Pedazo de golpe Que le he dado Y voy a coger otra estrella Vigila, Kirby's No He ido a coger las mariposas Para lanzárselos Y no ha podido ser A ver, a ver, a ver Que alguien lo mate Perfecto Menos mal que están mis compis ¡Uy, qué bonito! Buxi Se llama Pues venga Lo vamos a sustituir Por Por la arañita Yo creo, eh Por como Sí, sí, sí Vamos a sustituirla Un poquito Que descanse un poquito Como Vale Y a ver ¿Qué hay por aquí, chicos? ¡Oh! Cosas suculentas Vale Amigo Habilidad de amigo Venga Madre mía ¿Qué es esto? Lo va a lanzar Lanzar amigos ¡Oh, yeah! Bien hecho, chicos Hemos conseguido Las piezas de puzzle Que nos faltaban Venga, bajar por aquí, chicos Pero bajar ahora Retrasitos Madre mía Son más retrasitos que yo Son más retrasitos que yo ¡Oh, qué buena esa! Estaba oculta En una caja Como el 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 del Metal Gear Venga, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Y esto qué es? ¿What? ¿Puedo coger las caretas estas? No puedo cogerlas Oye, yo quiero conseguir Matar a alguien No me consigo No consigo transformarme En una careta Enmascarada ¡Oh! Subimos hacia arriba ¡Oh, Kirby! Kirby's Claro Si es que el Kirby's Va ahí a tope Vale, que alguien haga algo Venga, montate Montate, clavijo Que te tira a ti Todo el rato, clavijo, eh Tiene a clavijo Vamos Lo tiene Que lo tiene Para lanzarlo todo el rato Pobrecito Solo lo utiliza Para lanzarlo A ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Vale, me voy a coger a clavijo Ahí estamos ¿Y qué necesitamos? Primero necesitamos que alguien se monte Y rompa eso, ¿no? Venga, lánzalo Perfecto Y ahora que ya tenemos eso Lo que tenemos que hacer Es activar el poder del falla Perfecto Bueno, del falla Del eléctrico Fíjate, fíjate, fíjate Cómo va atravesando el poder del eléctrico Y ahí nos espera La maldita pieza de puzzle ¡Oh, yeah! Y encima un piribiripipi Ya tenemos 46 piribiripipis Perfecto Pues venga, vámonos Hemos conseguido la mayoría De las piezas de puzzle Yo creo que conseguiría algún puzzle Esto no puede ser No estamos consiguiendo ninguno ¡Oh, disparos! ¡Rayos! ¡Rayos de electricidad mortal! Te destrozaré la vida Con mis rayos Perfecto, Kirby Este Kirby Es todo un loquillo Pero el tío La verdad es que Se espabila con todo Puede con todos Y con todas El Kirby Vamos ahí Dispara, Kirby Eres la destrucción masiva De tu galaxia Vale Entramos por aquí Por esta puerta Supongo que a lo mejor aquí Habrá un jefecillo final También al final del nivel Me intuyo yo Cómo me gusta este Cómo me gusta Clavijo En Kirby Es como disparar Ahí en plan ¡Papapapapá! Kirby Destroza enemigos Y venga chicos La verdad es que no sé Cuánto durará el juego No sé si será muy corto Muy largo Muy... Cualquier cosa No lo sé A ver A ver Que activamos con esto Una rueda de amistad Un puente Un puente Oh yeah El puente de la amistad El puente de amistad Y a ver Quién pasará Por el puente de amistad Vale A ver ¿Qué hay que hacer? Porque si hay que llevarlo Directamente A la otra zona Es muy sencillo Si no No sé yo Vale A lo mejor hay que hacer así Y hay que llevarlo Rápido Corriendo hacia abajo Hacia aquí Vamos 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 Perfecto Chicos Oh yeah Claro es que no sabía Lo que había que hacer Y digo Antes de liar la parda Pues vamos a mirar Que hay que hacer Piripiripipi A ver si conseguimos Un piripipipi Oh mira Si ahí está El final Y como que hemos venido Por aquí Es un pasaje secreto Esto Eso es la final No What the fuck The fuck The fuck Luego podremos volver Oh Un pulsador secreto Madre mía Veis Si no hubiéramos No hubiéramos conseguido Fase extra abierta Perfecto Kirby Lo has hecho super bien Y aquí llegamos Al mismo punto Madre mía Más piezas de puzzle Muere Morrí Todos entre terribles sufrimientos Vale Y aquí llegamos Y aquí llegamos A la misma fase final Solo que Hemos desbloqueado Una fase extra Que eso nos viene muy bien Y ahora si que si Yo creo que Podemos hacer el super salto Ahora si A ver si se me da bien Porque lo hago fatal En verdad Oh No hemos llegado al primero Nos hubieran dado una pieza de puzzle Pero bueno Ti 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 Hay Bien hecho Kirby Y está nuestro amigo Clavijo Hamamporro Se llama Y Bugsy Que es el que hemos cogido Mira 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 Nuevas piececitas del puzzle Y conseguimos más aquí La verdad es que es un poco random ¿No? Hay nueve puzzles Si no me equivoco Salía que había nueve puzzles En el juego Esta es la nueva Pasillo panorámico Y luego hay El extra Que es este de aquí La fase extra Que es sector A Madre mía chicos Se ha desbloqueado una fase extra En la que te aguardan Más aventuras Gracias Juego Y muro oriental Lo hemos conseguido todo Perfecto chicos Y no me había fijado Que había una fase extra Pero bueno En el siguiente vídeo chicos Haremos el sector A Y además también haremos El nivel este Que es el pasillo panorámico Que también desbloquea Una fase extra Que supongo que será La zona de los palacios ¿Vale? El paseo de los sueños Así que A ver En fases Ah mira Aquí te salen todas Fíjate Fíjate Aquí nos dejamos esta La ensayimada extra Nos dejamos la pieza extra Que la podríamos volver a hacer Aquí también en terreno térmico Nos dejamos El La pieza de puzzle Super guays Y en Han Bastion Ya no nos hemos dejado nada De momento Así que Está guay Tiene pinta de haber cuatro ¿No? Aquí al lado de Han Bastion Habrá otro más Y ya no creo que haya ninguno más Así que nada chicos Me voy a ir despidiendo De vosotros Espero que os haya gustado Mucho que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Le podéis dejar un like Y nos vemos en el siguiente vídeo De canal Dadle mucho amor Y seáis felices Besitos Chau Chau Gracias por ver el video.